La pista lote número 12, lote número 2 es una novilla de vientre, novilla de vientre de 420 kilos esta novilla llegó de Puerto Boyacá y la base por ella es de 6 mil pesos, muy buena novilla observe la buena estructura muscular que tiene, es el lote número 12 pesada a las 1 y 7 de la tarde 1 y 7 de la tarde a la hora del pesaje de esta novilla de vientre, lote número 12